¿Qué tal alumno de la institución educativa de la católica? Espero que se encuentren bien de salud. Con el lema hoy me quedo en casa, vamos a desarrollar el tema del feudalismo. Después de la desintegración del imperio de Carlo Magno, la vida en Europa Occidental dejó de girar en torno a las ciudades y a la economía se devolvó. La tierra se convirtió en la única fuente de riqueza, mientras que la sociedad se organizaba en tres estamentos bien jerarquizados, cada uno de ellos con una función, la guerrera, la de oración y la de trabajo. Definición de lo de ser feudalismo Es la denominación del sistema político predominante en la Europa Occidental en los siglos centrales de la Edad Media y en la Europa Oriental durante la Edad Moderna. Caracterizado por la descentralización de los poderes políticos, al basarse en la difusión del poder desde la cúspide hacia la base donde el poder local se ejercía de forma efectiva, con gran autonomía por una aristocracia llamada nobleza, cuyos títulos derivaban de gobernadores del imperio carolingio o tenían otro origen. Los elementos del feudalismo El vecino era el señor feudalismo era el que administraba la tierra y era quien estaba de poder y le daba seguridad a los vasallos. Y el vasallo recibía del feudo de parte del señor a quien estaba obligado a pagarle tributo y a apoyarlo tanto en el nivel político como militar. Él recibía seguridad de parte del señor feudal dentro de su castillo y por su ejército. El siervo pertenecía al pueblo llano estaba formado, estaba forzado a brindar servicio al señor feudal y a entregar un porcentaje de su trabajo y no podía comprar ni vender tierras. Esto solamente le pertenecía al vasallo. Las celebraciones dentro del feudalismo eran los pactos que se daban entre los señores feudales y sus vasallos o feudatarios, como parte de las relaciones vasallásticas, estableciendo así vínculos feudales y de jerarquía. El homenaje, la investidura y el espaldarazo eran lo que le proporcionaba o eran las celebraciones en el feudalismo. El homenaje era aquella celebración en el cual el rey lo aceptaba como vasallo a este nuevo integrante. La investidura se le daba por una proporción de tierras para que cultivase él y el espaldarazo era el símbolo de caballerosidad que se le daba a cada uno de ellos como sus fieles servidores. La edad feudal, la edad feudal alta, el medioevo y la baja edad feudal. La alta edad feudal se va a desarrollar entre los siglos V al siglo IX, el medioevo del siglo X al siglo XII y la baja edad feudal se va a desarrollar desde el siglo XIII al siglo XV. Dentro de lo que es la alta edad media van a aparecer los reinos bárbaros, reinando Justiniano, la herejía y la batalla de Poitiers que se desarrolla allí durante esa época. La coronación de Carlos Magno, que pertenece a la edad media alta. Al medioevo se da el nacimiento del sacro imperio romano germano. El sisma de oriente, ordenanzas católicas. La querella de las investiduras durante el medioevo. El rey urbano II convoca a las cruzadas para ir al medio oriente a rescatar el santo sepulcro de Cristo, terminando así este periodo casi del medioevo. Y Gregorio VIII convoca a la tercera cruzada. En la baja edad media, en el siglo XIII, se dan las revoluciones comerciales, se produce la peste negra o la peste bubónica, se da la guerra de los cien años en Inglaterra, en Francia también, con influencia francesa, y la toma de Constantinopla. Características del feudalismo Dentro de lo que es la económica, la producción agrícola y el latifundio fue lo principal dada durante esta época, ya de carácter autárquico. La sociedad se divide en estamentos, la pobreza de la población campesina y la abundancia para los señores feudales. Dentro de la política, la poliarquía feudal, ya, y la rivalidad siempre entre el papa y el rey, que pertenece ya a la baja edad media. Antes del medioevo y en la edad alta del feudalismo, se tiene mucho respeto a la iglesia católica, ya, pero ya en la baja edad media se va a ver una rivalidad del papa y el rey. La decadencia y consecuencias El feudalismo alcanzó el punto culminante de su desarrollo en el siglo XVIII. A partir de entonces, inició su decadencia. El subenfeudamiento llegó a tal punto que los señores tuvieron problemas para obtener las prestaciones que debían recibir. Las consecuencias, en aspectos positivos, fue el aumento de la producción eficaz de la tierra, la división del trabajo, y en el aspecto negativo, la disolución del concepto de la propiedad. La desaparición de las relaciones más sencillas entre el imperio romano y de sus súbditos.